Señor, su nombre completo. Hola, Ariel Frati. Bien. Ariel, ¿a qué se dedica usted? Bueno, soy estudiante de psicología, ¿sí? Y bueno, estoy ahora haciendo la organización del proyecto Exponabis, que sería la primera expo de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que se va a hacer en todo el norte argentino. Ahora, ¿el cannabis se usa realmente medicinal o no se está usando? ¿O se usa para otra cosa? No, sí, sí. La verdad que es un tema que nos interesa mucho tocar, ya que desde la expo lo que buscamos hacer es brindar información, ¿no? El cannabis hoy en día tiene muchos usos medicinales e inclusive también industriales y es lo que buscamos un poco hacer con esta expo, que es brindar información a la gente para que, bueno, toda la comunidad tenga una información más precisa sobre lo que es esta planta, ¿no? Que por ahí tiene muchos estigmas, pero en realidad tiene más usos medicinales y positivos, podríamos decir, para la sociedad de lo que realmente creo que se conoce ni se cree. Bueno, pero no es la estima. Usted sabe que es marihuana, el cannabis. Claro, exactamente. Es lo mismo. Bueno, claro, pero... Es el nombre más por ahí informal. Claro, pero usted cuando dice marihuana, bueno, todo el mundo se pone a la defensiva. Sí, completamente. Creo que eso tiene que ver un poco con este estigma que te comentaba, que va de la mano de por ahí de la falta de información, que quizás con los años esto se ha ido cambiando un poco, ya que hoy en día cada vez más profesionales que se dedican a esto y utilizan la planta para fines medicinales. Por ejemplo, una de las charlas que va a haber en la expo tiene que ver con el cannabis en los animales. Es algo que por ahí es algo nuevo. Se está utilizando mucho el aceite de cannabis en los animales para tratar el dolor, para tratar las infecciones, para tratar los problemas como la epilepsia o los dolores crónicos. Así que tiene muchos beneficios no solamente para las personas, sino también para nuestras mascotas. Bueno, hay laboratorios que están vendiendo... Completamente, sí. ...oficiales. Hay laboratorios que están haciendo todo lo que sería aceites para patologías particulares y a su vez también para cremas, cremas para el dolor. Así que hay muchos avances que tienen que ver desde la mano del cannabis. ¿Cuándo es esto y dónde es esto? Bueno, esto es el 11 y 12 de octubre en la Facultad de Agronomía, Zotécnica y Veterinaria de la sede del Manantial. Son dos días seguidos y la expo va a consistir en cuatro espacios que van a funcionar de manera simultánea donde va a haber un espacio educativo, uno más bien feriante, un espacio de distensión y uno de networking para que puedan compartir entre ellos. Entonces, ¿a qué hora comienza esto? Esto arranca desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días. ¿Se llama? Exponabis. Exponabis. Exactamente, Exponabis, la primera expo de cannabis del norte de Argentina. ¿Su nombre completo? Ariel Frati. Soy estudiante de medicina, perdón, de psicología. De psicología, sí. ¿Te falta mucho? Estamos en el último año. Suerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos, señora Mariana, por favor.